10 minutos, cielo nublado, va a estar nublado todo el día, con viento, se va a incrementar el viento a la tarde, dijo Gustavo Schopp. Vamos a tener también más probabilidad de chaparrones para la tarde, hoy feo, mañana feo. Con suerte por ahí empieza a mejorar el jueves a la tarde. Sí, señor. Yo estoy repitiendo lo que dijo Gustavo. Si después no pasa eso, no se le agarren conmigo. Me parece que dijo también el viernes a la mañana. Viernes a la mañana, pero un poco feo también. Así que bueno. No, no, es para resignarse. Paciencia, nada más. Bien, vamos a abrir ahora el espacio del doctor Pablo Acosta, abogado especialista en temas inmobiliarios. Presenta Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, Santa Marina 11, horario de 9 a 12, teléfono 444-6298, WhatsApp 2494-629972. Hola, doctor Pablo Acosta, Rodolfo y Claudio los saludan aquí en la radio y el canal del eco. ¿Cómo está usted? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo les va a ustedes? Claudio, Rodolfo, toda la audiencia. Espero que estén todos bien. Gracias. Y con un poquito de estudio. Bueno, gracias por atendernos. Doctor, hoy vamos a hablar, le tengo que admitir que tengo el título, pero no sé de qué se trata. ¿Qué es la parte débil del contrato locativo? Bueno, un temita bastante controvertido, ¿no? Parte débil del contrato locativo. Bueno, ciertos sectores pregonan que la parte débil del contrato locativo, y sin lugar a dudas, es el inquilino. Pero, bueno, no siempre la cuestión es así. Es decir, hay veces donde el locador también tiene determinadas desaveniencias y, bueno, lamentablemente, también se convierte en parte débil. Lo cierto es que, mayoritariamente, el inquilino padece determinadas circunstancias y, más aún, donde suceden cuestiones que están contempladas en la ley, donde sí puede avizorarse que es la parte más vulnerable. ¿Cuál es el caso? El caso de, por ejemplo, los adultos mayores. Los adultos mayores o las mujeres que padecen lo que se llama este fenómeno de violencia de género. Es decir, temas muy complicados y, bueno, donde el Estado tiende a salvaguardar ese tipo de situaciones mediante lo que es la nueva ley de alquileres, la 17.551, que hemos venido hablando a lo largo de estos programas. Bien, y básicamente, ¿qué es lo que está contemplando la ley para esta parte débil o cómo, bueno, de alguna manera tratar de defenderse o qué herramientas tiene esa parte débil? Bien, Rodolfo. Las herramientas, como expresión de deseo, son interesantísimas. Por supuesto, hay que desandarlas y reglamentarlas. Pero, bueno, el tema es fomentar, más que nada, una línea de créditos blandos para el acceso a la vivienda locada. Esa sería una de las cuestiones que están por implementarse, o mejor dicho, ejecutarse con esta nueva ley. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es ampliar una oferta de alquileres para que, bueno, estos sectores más vulnerables puedan acceder. Es decir, vuelvo a reiterar, como expresión de deseos es muy interesante, pero creo que la cosa no pasa tan por ahí, sino por el hecho de que el Estado, el Estado, y también los particulares, porque no siempre es bueno cargarle todas las tintas al Estado, formule otro tipo de situaciones para que la gente pueda acceder a la vivienda. Bien. Cuando hablamos de parte débil, doctor, y le pregunto a partir de un caso de una persona que me consultaba el otro día, que es inquilina, es una mamá con una criatura, y me consultaba sobre lo siguiente. Aparentemente, quien le alquila la casa no cumplió con entregarle una casa en condiciones. Dice, casa con humedad, se me mojan los muebles, la ropa, el colchón, y el señor no hace absolutamente nada. Dice, no tengo ninguna defensa. ¿Esto es parte débil? Bueno, sí, ahí hay un notorio caso de lo que sería parte débil, no obstante, lo de que no tiene ninguna defensa es relativo, es decir, hay una ley vigente donde puede valerse, y también tiene una oficina municipal, que es la OMAY, donde se están desandando este tipo de situaciones, y dan soluciones, efectivamente. Perdón, Pablo, porque es un caso bien concreto, me decía que fue allí, pero el señor, digamos, lo citaron para hacer conciliación, y nunca se presentó. Entonces, ¿qué la cosa quedó en la nada a partir de ahí? Bueno, tiene para arbitrar todos los mecanismos judiciales necesarios, es decir, un plexo de normativa destinada a satisfacer o dar una solución a su problemática. De hecho, ahí lo que puedo ver no me consta, pero es una cuestión relacionada con lo que son los vicios ocultos o rehabilitores. Es así. Sí, ni más ni menos. Ahora, sí o sí, indefectiblemente, digamos, lo tiene que hacer a través de un abogado. Sí, 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 por supuesto. Sí, sí. Sí, porque ya la instancia o la vía administrativa está agotada. Pero sí, lógicamente, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Pero queda claro de qué se trata, digamos? ¿Queda claro de qué se trata? Por supuesto. Sí, claramente. Sí, sí. Correcto. Parte débil, bueno, y por eso digo, hay distintos tipos de soluciones, pero bueno, hay que implementarlas directamente. Dentro de la... Por ejemplo, en la generación de lo que es el sol urbano, que es un tema que se está instalando en este momento. Correcto. Y otro tema del cual se ha escuchado hablar en alguna oportunidad, tiene que ver con algún programa nacional de alquiler social o algo por el estilo. ¿En este sentido hay algún avance que se haya podido dar? Bueno, el avance está dado a partir de la implementación de esta nueva ley. Ajá. Es decir, formulación de créditos blandos para el acceso a la vivienda, también el tema de apoyar con el tema de garantías para los sectores más vulnerables, adultos mayores, gente que ha perdido el empleo. Bueno, acá tenemos una oficina inclusive en Tandil, que es la de desarrollo social, o mejor dicho ahora, desarrollo humano, que está paliando este tipo de circunstancias adversas para ese tipo de sectores más vulnerables. Sin lugar a dudas, pero... Sí, el programa nacional de alquiler social está ya vigente. Correcto. Hay que recomendar algunas pautas. Bien, mencionó en algún momento, bueno, como aspiración de deseo a alguna de las cuestiones, y que de alguna manera estaría todo esto atado a lo que sería la reglamentación de la ley. La reglamentación, ¿en cuánto tiempo se haría? ¿Qué es lo que se supone? Y está en marcha, chicos, está en marcha el tema, vuelvo a repetir, como paliativo es interesantísimo, pero la idea sería que, bueno, ciertos sectores se pusieran a trabajar en materia de lo que es solución de vivienda, no solamente atribuirle y cargarle todo al Estado, sino también los particulares pueden actuar en este tema. Sin ir más lejos, creo que el año pasado hubo una licitación municipal, que fue muy interesante, acerca de lo que es la gestión de suelo urbano. Creo que fueron todos los oferentes que se habían presentado en ese momento. Una cuestión buena, que tiende a solucionar este tema de hábitat, que, bueno, también está legislado en una ley de hábitat, específicamente. Vamos a reiterar que el doctor Pablo Acosta es abogado especialista en temas inmobiliarios, a él lo pueden consultar, a ver, todos aquellos que tengan, a ver, que quieran alquilar o que necesiten alquilar, que tengan dudas, la verdad que siempre, como decimos Pablo, el hecho de estar asesorado previamente, tanto el que alquila, tanto el dueño de la propiedad como el inquilino, el estar asesorado previamente, nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza y, en muchos casos, mucha plata. Las dos cosas, Claudio. Dinero, dinero específicamente, y dolores de cabeza. Son, no olvidemos lo que siempre decimos, tres años por delante, hoy por hoy, y, bueno, muchas vicisitudes que pueden llegar a darse. Por eso es muy importante el asesoramiento previo. Doctor Pablo Acosta, muchas gracias por sus palabras y, bueno, vamos a estar en contacto la semana que viene como para analizar otros temas que tienen que ver con la cuestión inmobiliaria. Muy amable. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a toda la audiencia. Gracias. El doctor Pablo Acosta, abogado especialista en temas inmobiliarios. Presten atención el lugar y el teléfono para comunicarse. Él atiende en Santa Marina 11. Sí, señor. Santa Marina, casi Avellaneda. Un lugar, la verdad, que espectacular para recibir a quienes lo necesiten. Pero acá van todos los datos puntualmente para encontrarlo al doctor. Presentó Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y...